Bueno, en estos momentos nos encontramos aquí en el puesto de control número 2, salida hacia Pitalito. Acaba de arribar un bus de turismo que viene de Tumaco. Dicen que llevan los radicadores, pero a ellos deben de ir con policía de narcóticos. Si no va la policía de narcóticos, no pasa. Por aseo no pasa nada que tenga que ver con traslado de gente de cualquier departamento o de cualquier parte del país. Estos puestos de control son para que los respeten, para que respeten los ACV1. Aquí no se mete nadie que tenga que ver con la seguridad de la salud de este pueblo. Ese bus, para mí, ¿qué se tiene que devolver? No está cumpliendo con todo lo estipulado para que pase por ACV1. Eso sería. Yo admiro y respeto a todas las personas que se paran en este puesto de control hacer lo que haya que hacer por los 36.000 habitantes del municipio de ACV1.